muy buenas tardes bienvenidos al canal y bueno decía seneca y cuando se está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto o sea cuando nos hemos metido un problema ya decir y ahora quiero ver si salgo de aquí es tarde entonces eso nos va a costar algo siempre tener cuidado vale porque si vamos haciendo pelotas cada vez más grandes llega un momento que la pelota es tan grande que se nos cae encima y es el momento en el que no podemos ya casi casi poner remedio siempre suele haber un remedio vale pero está los atentos vale para intentar no tener que llegar a ese remedio bien bitcoin ha tenido un día raro por decirlo de alguna forma porque porque yo considero que no ha respondido bien con el resto de mercados ayer estaba estuvo más raro que el resto de mercados a mi modo de ver y hoy tres cuartos de lo mismo no es normal que el s&p 500 lleve un 2% bitcoin llevo en dos 60 67 ahora mismo es es muy poquito no está entrando volumen de verdad vale no yo no lo veo por lo menos hay un punto interesante que ahora lo vamos a ver de comparativas en cuatro horas y demás pero nos falta un empujoncito nos falta un empujoncito para poder recuperar alguna posición lo que yo más allá de la media de doscientos en cuatro horas de momento lo veo tal tampoco tampoco hemos tocado todavía los 37 400 esa zona que teníamos ahí marcada ha pinchado tres veces con tres velas de cuatro horas pero no ha ido más allá entonces bueno puede ser que no tengo no tiene por qué ir más allá pero es una zona que es lo suficientemente importante como para o para tocarla esto es es está complicada está la cosa un poquito complicada ya pero bueno ya sabéis que cuanto más difícil es algo mayor es la recompensa que nos espera al final pues es lo que creemos en eso es lo que al final intentamos no pero bueno ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que toca lo que se toca de vez en cuando es dejar un poquito todo esto vale dejar las gráficas daros una vuelta pasar un poco de todo decía carmen martín gaita he conocido a mucha gente a lo largo de mi vida que en nombre de ganar dinero para vivir se lo toman tan en serio que se olvidan de vivir y esto es una realidad eso le pasa a muchísima gente y bueno es por hacer una llamada al orden a todo el mundo a todos vale ver las cosas que realmente son importantes a ver que el no tener detrás una carga es importante pero es calma muchas veces la carga nos la metemos nosotros solos es decir sobre todo en el mundo de las inversiones como estamos en es de ahora estamos en momentos en los que decimos venga yo quiero esto para en un futuro estar mejor sí pero nos estamos olvidando de todo lo que tenemos detrás y nos metemos esa carga que son operaciones a lo mejor en las que no es necesario que estemos y en momentos en los que esas operaciones quizás no sean las más adecuadas que nos meten una carga extra y con eso en la cabeza nos olvidamos de vivir y bueno pues es un poco por yo a mí me ha pasado a mí me ha pasado y yo reconozco que me ha pasado es uno de los grandes errores que yo creo que puntualmente nuestra vida cometemos todos pero ya sabéis que ante esas cosas si al final el cuerpo te dice si no paras tú te voy a parar yo y si no es el cuerpo es el coco así que estaros muy atentos en fin vamos a ver cómo está el mercado que dentro de lo raro no está no está mal no está no está demasiado duro al menos de momento va poco a poco sangrándonos así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no ya sabéis lo que puede pasar vas a hacerte mal por culo pues eso daros a la campanita vale que a vosotros es gratis o sea yo por si alguien no lo sabe todavía darle a suscribirse es gratis no te van a cobrar nada así que oye no pasa nada vale bien bitcoin que ha pasado hoy vamos a irnos primero al gráfico de una hora vale vemos como pues está esta zona que teníamos aquí marcada pues ha pasado así de refirión y de repente de hecho voy para arriba luego ha aprobado este mínimo vale que hizo aquí y nos vamos para arriba vale ahora vamos a ver si somos capaces en una hora de pasar esta media de 50 que nos ha mandado un poquito al carajo esta vez vale tenemos a la de 50 más bien es la de 100 la que está cruzando hacia abajo a la de 50 vale o sea no es la de 50 que la esté cruzando arriba entonces claro para eso tendríamos que pasar por encima de la de 50 una vez que pasemos por encima de la de 50 bueno pues por lo menos el camino hasta los 40.000 lo tenemos más o menos más o menos despejado vale porque claro ahí ya nos vamos a encontrar una confluencia en la media de 200 junto con esta línea que bueno es una línea vamos a verlo en cuatro horas vamos a ver es esta línea vale la parte superior de la parte inferior la parte superior de la parte inferior del canal vale esa línea la que la que toca romper al alza ya se hizo esta vez ya se hizo esta vez bueno pues teniendo en cuenta de que no hemos pegado mechón vale pero si hemos estado bastante tiempo por aquí abajo cayendo prácticamente a la zona bueno pues es la es una zona a batir ahora mismo esa línea verde verduzca que tenemos aquí en la zona de 40.000 tenemos la luego la resistencia de 40 kini que están prácticamente es la misma zona y bueno vamos a ver qué tal los comportamos de momento en cuatro horas a batir es la ema 20 que es en la que estamos peleándonos ahora mismo esta vela ha sido bastante interesante esta vela de cuatro horas que al final se quedó con una vela indecisión la siguiente llevamos dos horas y bueno pues de momento estación una vela verde no está siendo la vela con demasiada fortaleza pero sí que es cierto que en volumen no está mal dentro de que en la mitad de la vela en la mitad del tempo ya tenemos el volumen de velas anteriores vale todas estas velas de cuatro horas anteriores vale ese volumen ya lo tenemos con lo cual bueno pues no estaría yo creo que va a estar el volumen por encima de esta vela roja anterior no está mal que claro en esta vela el volumen ha sido más alto igual que fue en esta vela de caída pero fijaros esto es muy importante como en esta vela vale con un cuerpo prácticamente inexistente es una doji y con un rango más pequeño bastante más pequeño que esta otra vale bastante más pequeño se ha mantenido ahí y el volumen es el mismo bueno incluso incluso el de esta es un poquito menor vale esto es interesante esto es bastante importante al igual que en este rango tan pequeño se movió este volumen ya hay rangos en los que si se mueve mucho volumen en un rango muy chiquitito hay bastante intercambio es como diciendo eh que todo lo que haya se mueva por aquí se va a comprar claro porque aunque lo veamos rojo tener siempre en cuenta que todo eso que hay rojo y ha caído se ha comprado alguien lo ha comprado alguien lo ha vendido pero alguien lo ha comprado o sea alguien lo quiere alguien lo desea alguien lo guarda así que estaros muy atentos con eso que no no es no es ninguna tontería bien no está mal el volumen pero nos hace falta un pequeño punch depende mucho de esta vela de 4 horas y de la siguiente de la última del día que nos va a decir en diario qué tal cerramos esta vela de momento no está mal cubrir la mitad de la vela del día anterior bueno pues cuanto más cubramos mejor evidentemente pero veis que tenemos este cierre de aquí con este cierre de aquí con esta zona de aquí está ahí hay una línea vale en esa zona de los 39 y medio que hay entre los 39 y medio y los 40 y medio nos van a nos puede fastidiar un poquito no vamos a ver qué tal se porta esto quiere decir que ya bueno pues ya hemos tocado abajo y no vamos para arriba no 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 porque pues por muchos motivos primero cómo está el mercado pues bueno es un día de recuperación está bien pero depende de que aquí la realidad está aquí vale ese ip 500 de momento en lo que era este canal veis esta línea aquí por la parte superior esta línea aquí por la parte inferior la partido la roto y está intentando volver a entrar en ella es lo típico que rompes un posible canal vale haces el pullback y luego vuelves otra vez para abajo vamos a ver cómo están las cosas mañana pero me extraña que estos países que ya empiezan a pagar el petróleo en rublos bueno dice no no yo lo pago en euros el que hace el cambio es el banco ruso ya los cojones lo para que estás haciendo bueno pues saltándote ahí varias cosillas yo creo creo que eso no le va a sentar muy bien al s&p 500 al dólar en particular y a los mercados en general no vamos a ir poco a poco que viendo qué consecuencias puede tener eso está claro que vamos hacia dos bloques económicos eso es algo que yo creo que que ya llevamos tiempo viéndolo y bueno pues parece que se va a ir consumando poco a poco en los próximos meses y años y bueno que no se hace de la noche al día es decir que hay muchos no ya veis ya estamos ya ya está los nuevos del mundial no 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 eso eso no se hace de la noche a la mañana eso lleva una serie de procesos pero bueno que están haciendo lo estamos viendo y jodo digo yo porque nacería primero de los 70 que la cantidad de cosas que estamos viviendo madre mía madre mía compañeros del arabo joder bien vamos a ver si le da por tocar en la parte de abajo de esta cuña que tenemos aquí dibujada igual que la que tenemos en bitcoin vale viendo esta otra esta es la de misma que tiene el s&p 500 la grande vale dentro de lo que es la vela de diario tenemos una micro cuña que está dentro vale que es la que puede hacer que vayamos a este mínimo del canal lateral ascendente vale entonces de momento el precio se va comprimiendo poco a poco poco a poco pim pam pim pam pim pam a ver si rompe así no darlo por romper para abajo una de esas cuyas cuñas cabroncetas en cuatro horas de momento también ha estado cumpliendo bastante bien toque 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 a ver si le da por tocar y romper arriba estaría bastante bien ahora una subidita a los 42 y pico 43 no nos vendría mal pero esto como no depende de nosotros que somos unos pringadillos somos el mercado minorista que intenta adivinar qué va a hacer el mercado mayorista bueno pues con esto es con lo que nos encontramos aquí tenemos las velas que han formado muy bien y creo que no es tan mal ni en volumen ni en dibujo vamos a ver si es capaz por lo menos de llegar a esta parte de los 40.000 cuanto a la dominancia que ha pasado con la dominancia pues que ha subido ha subido ha subido bastante ha roto esta línea de tendencia que tenemos y que va a hacer ahora pues lo mismo hace luego un pullback y ya se va a por esta zona de 42 por ciento vamos a ver vamos a ver acaba de entrar a tocarlo si hace pullback y se va aquí más o menos a 42 y pico primero tiene aquí una paradiña pues depende de cómo lo hagas y lo hace muy vertical o si lo hace lateralizando estaría ira iría a tocar esta línea de tendencia vale que es bastante interesante que viene desde octubre desde que comenzó esta pequeña ruina y luego tenemos otra que viene desde julio de verano con el subidón fijaros que el subidón que hizo bitcoin en julio pero sin embargo como hizo la dominancia pum para abajo pues eso es lo que buscamos y claro que la dominancia caiga y el precio suba de momento estamos en este camino a ver si sube y ya aquí le da por tocar y bajar y bajar pero qué pasa hoy algo interesante ha subido la dominancia de bitcoin si bitcoin también está subiendo y el total market también está subiendo ha perdido una línea de soporte tocó 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 la perdió y ahora está retesteando de retestear si recupero bien si no lo que hago es luego seguir cayendo ojo con esto vale qué pasa a las altcoins si bitcoin sube la dominancia sube y el mercado sube pues las altcoins en teoría deberían de sufrir pero hay amigo hay amigo no es tan mal no es tan mal las altcoins a ver tampoco hay algunas pero son muy poquitas eso son solamente son estas ceros unos y aquí tenemos a partir del 5 criterio pre search la volatilidad los library gates y dom ya está esto es todo lo que ha pasado el resto están en positivo con lo cual lo que yo sigo diciendo el mercado va poquito a poquito sangrándonos pero no está tan mal o sea hablaba precisamente con con una persona pues que tiene ahí su lío y hemos hecho un one to one para intentar solventar aterrizar con suavidad como dicen en la economía no utilizar con suavidad unas operaciones y efectivamente esto no está no está el mercado como antaño hace años pero muchos años caía bitcoin y las algo y se metía en un pepinazo tremendo sea el mercado está creyendo mucho muy mucho en más proyectos más allá de bitcoin por eso me extraña tanto que suba de esta manera la dominancia pero bien muy bien porque es lo que buscamos vale que estas alco y se empiecen a despertar empiecen a cada una su nicho de mercado tenemos un 30 por ciento en esa mete un pepinazo muy importante gmt otro 15 por ciento lo está haciendo brutal brutal o sea no hay palabras me recuerda mucho a cuando salieron los axis recordáis que lo podréis ver este verano que pasó y antes de verano como así empezó a los xs empezaba a subir y hacía su zona horizontal lo volvía a subir y decíamos bueno tendrá que bajar reposar la leche y estaba y haciendo cosas así papa parecía esto no para nunca pues es el comportamiento que está teniendo gmt y es tremendo los cortos de bitcoin atento porque están subiendo han roto esta línea de tendencia que teníamos de mínimos del canal vale de este toque aquí y van atacando la media de 100 no sé si yo creo que van a poder con ella veis como aquí cayó y luego se recuperó y otra vez a por ella vamos a ver cómo nos como nos afecta porque ten en cuenta que con el movimiento del otro día han liquidado unos cuantos algunas cuantas personas por ahí humanas snx 10 por ciento a ave muy bien además abrazando la vela del día anterior perfecto los monitos siguen ahí igual su camino como gmt esto es tremendo 6 muy buen movimiento del diario a por la media de 50 vamos a ver si el movimiento es bueno y mañana tenemos un día decente pues volveremos a ir al alza vale pero eso depende que depende va a depender en mucho del s p 500 vale que que recupere esta zona del canal y quiera intentar tirar a por esta línea de tendencia pero vamos a vamos a ver vamos a tener paciencia para observar y decir porque tenemos tengo una entrada y errónea en en las sal coins que voy a tener que esperar un poquito me parece a mí para sacarla pero bueno es que le vamos a hacer es una vez salen bien y otras no salen bien pero yo lo reconozco a mí hay errores pues claro que hay errores bien mi perro dice cosas raras se tumba boca arriba y melos también bien porque bueno por lo menos veis que está intentando parar en la misma zona cayó aquí y está en la misma zona intentando hacer la parada vamos a ver si puede y si no será un motivo para hacer otra vez para abajo normalmente ya os digo estos proyectos suelen venir aquí igual que igual que le puede pasar a los monitos se vale los monitos en cualquier momento podría empezar a hacer tonterías y caer al precio de salida la gente está teniendo mucho apoyo no sé por qué es un 570 nada nada que sea importante ni interesante al menos por el momento atom bien porque igual está intentando hacer una brazo y a la vela del día anterior a ver si consigue y que sea una salida interesante hasta esta línea de tendencia a la zona de 24 y medio una cosa así cava que está muy muy bien es de las que están también perfectamente sanas veis esta resistencia que hizo aquí papapa no pudo cayó un poquito a coger dinerito y cogió impulso y venga vamos a por ella bueno pues ha intentado hacer retrocesos se apoyó esta mecha apoyo en toda esta zona de aquí igual vuelve alza si puede seguir alza seguir ahí si no pues volverá y se apoyará en esta zona donde tuvo tanta resistencia en su momento qué más tenemos por aquí es interesante poca leche bueno rose está bastante bien 4 4 con 50 bueno si esta zona de soporte es capaz de vencerla y la zona de cero y si perdón 0 28 esto me pasa por dormir con el culo al aire no os gustarías muy feo bueno y tenemos bastante verde bastante verde bastante que celebrar eso es muy bueno por lo que claro después de de las caídas que ha habido en este tiempo pues bueno pero es lo que es lo que como habréis observado hoy no os he dado ningún consejo de cartera porque mañana si empezaremos ya con con cosas que puedan ser más más interesantes porque ya sabemos por un lado el dinero con el que podemos contar y ya sabemos por otro lado el tipo de riesgo y ya creo que todo el mundo empieza a saber qué riesgo que cualquier riesgo está dispuesto a asumir y qué tipo de inversores a partir de ahí empezaremos a configurar más cositas si yo creo que mañana vamos a ir paso a paso que el mercado también nos dé esos respiros un poquito de vez en cuando que no vienen mal sobre todo lo más importante es que si queréis hacer algo si tenéis alguna duda de verdad antes de meter la pata antes de tal preguntar en la comunidad si para eso está también a entrar en discord que estéis todos invitados tenéis por aquí debajo el link y bueno pues sí y formando parte de la comunidad y preguntar la verdad que al final preguntando se suele llegar a la mayoría de los sitios qué más tenemos bueno en cuanto a las alcoens contra bitcoin vamos a poner porque steam sigue es algo de steam es tremendo 1935 país para otra vez para arriba o sea que lo está haciendo muy bien en los cortos que ya hemos visto a de 613 btsd perdón un 577 m box un 545 y en a me bebe muy bien también abrazando la vela del día anterior grt intentándolo y 6 432 pues veis que ya lleva un camino al alza media de 200 de momento para guiña aquí a ver si la rompe y se va por la de 100 en la zona esta zona de resistencia que tiene aquí toque 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 momento que la pase nos vamos para arriba a tom también está por aquí un tres y medio en la zona de soporte justito que la tenemos seguir la línea marcada y está vale y bueno web es que va a hacer un poco de paradiña pero esto es para para coger espacio para ir cayendo hacia la zona que yo creo que va a caer que deberá de ser más o menos la zona de 30 30 30 30 30 6 aproximadamente saltos y arriba saltos y abajo ya veremos tenemos walton chain tengo las cortes las mina bastante bien knc que esta es la está en la serie la la jefa la que está marcando todo al tp2 fijaros cómo ha vuelto a ir a tocarlo bueno pues a ver si mañana ya por aquí empieza a hacer tontear un poquito y ya a desgastarnos eso lleva lleva su tiempo así que paciencia para ir esperándola en el punto de vamos a meterle ahí un punto interesante bien y bueno pues ya ya tenemos menos beneficios y luego tenemos un poquito aquí de mal rollito pero no es demasiado bueno que si se la podemos borrar por la han quitado de finance y tenemos oa x x m r val bueno tenemos aquí unas poquitas por aquí abajo vamos a ver lo que nos habéis pedido porque me habéis dejado por ahí algún alguna petición ripple que se me olvidó ayer y se me olvidó ayer entonces vamos a verlas porque valen la pena y entonces yo creo que el ripple estamos por aquí está para ir a una zona es cuando perdió está este mini soporte vamos a estirarlo vamos a hacer doble clic aquí veis que tenemos esta zona que se apoyó una vez se apoyó dos aquí hizo este doble suelo y se fue para arriba aquí vino a buscarlo no llegó aquí viene otra vez a la zona que es bastante interesante entonces bueno vamos a ver si ripple llega a la zona de soporte que la que tiene que llegar 1 2 3 y a ver si a la cuarta llega de hecho tenemos tengo la alerta desde hace bastante tiempo y bueno bueno bastante tiempo desde primeros de año que vamos a ver vamos a ver qué tal y si llega a ese punto que se está tengo la alerta en 0 a ver 0 54 vale no sé si llegará a 0 54 se quedará antes pero bueno dependiendo del momento del mercado así lo veremos la vela de hoy como podéis ver es un martillo invertido con lo cual esto nos dice que va a seguir cayendo eso es lo que a mí me dice que es una zona de presoporte es que esta zona quizá aquí es la que le está haciendo ahora mismo de soporte bueno puede ser que aquí forme otra y se vaya para arriba sí pero yo vuelvo a decir lo mismo creo que al mercado le hace falta un poquito de volumen y mientras no veamos ese volumen podremos comprar ripple más baratos yo sigo en la misma hay que acumularlo y esto lo que le lo que le queda ripple es bien poquito y hay muchísima más gente y muchísimas más instituciones de las que os podáis imaginar detrás de ripple yo lo vuelvo a repetir y os lo vuelvo a decir vale venimos aquí con esta línea vale ahí a ver si llega a tocarla tenemos toque 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 aquí roce así raro aquí no llega a tocar aquí está que si toca si no toca ya veremos si de aquí se va para arriba o sea de aquí se apoya en la línea y nos vamos después ya para arriba estar muy atentos con ripple porque no es no es tontería vale que más tenemos por aquí niar niar aquí está 0 14 hoy en principio está en un canal está dentro de un canal alcista no tiene la historia tocó su tope 2 a la vuelta atrás media de 100 es bastante probable cuidado vale que se nos venga la zona de 9 ya veremos pero tiene una zona intermedia que está a ver a ponerle aquí vale que es esta vamos a disparar desde aquí vale veis que estoy aquí fue este máximo aquí otro toque aquí otro toque y luego bajo volvió a retestear aquí 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 casi ya la pasó entonces es bastante probable que se aquí acá más con la media de 200 aquí es 11.8 aproximadamente vale podría perderlo ya si pierde 11.8 y pierde estas medias que hay aquí nos venimos a la zona de 9 9 40 luego ya tenemos el mínimo pero a romper esta cuña yo creo que venirse a estas zonas la zona de ruptura estaría bien y bueno pues como mucho la zona previa a la ruptura más allá de eso sería una una faena una cosa una cosa rara más está en tp1 emprendo tp1 este de este pico que hay aquí este p1 o sea que me está en retroceso normal intento huir al tp2 otra vez caigo tp1 volveré otra vez a atacar el tp2 seguramente un poco más que añadir soberanía el objetivo lo tiene que tener de momento de vuelta entre p2 en 15 pero como soporte nos podemos encontrar la zona de 11 8 y la zona de 9 4 y luego activo activo no sé qué es activo vamos a vamos a ver yo tengo por aquí activo al punto y o qué narices es esto qué mercados tiene vitrex qué sólo vitrex vamos a ver todo nació hace unos días y ha ido subiendo pero es que claro es que ha nacido hace unos días no podemos tampoco pedirle peras a la higuera apenas tiene dos semanas entonces que haya que he hecho este pampeo pues a mí no me dice mucho me dice más que narices es pero bueno esto es interesante vale pero que es que imagino que será para cambiar para transaccionar dineros de uno a otro y es change y es change bueno bien vamos a ver qué tal vamos a ver cómo cómo va cómo va trabajando pero se acaba de nacer poca leche podemos ver un millón de una pues son un es chismán tiene tarjetas que me darán el cudo de 22 o que supone que lo han metido ya que lo van a meter en el segundo trimestre web europols si no es una app más de las que al final te empiezan con kyc si de repente si realmente va a ser descentralizado o no o que es lo importante no es no es no es no es descentralizado si tienes un iván ya no es descentralizado está bien vale y habría que ver realmente el qué ventajas tienen el resto de servicios que tú vas a pagar una cuota de 12 90 o 200 euros al mes a la gente hay que tener una cuenta en cuenta una cosa esto si le gusta a la gente esto ya pagar no no mola entonces es algo a lo que se están arriesgando me interesa ver en company más que más que eso el equipo no me importa demasiado algún partner algún no hay ninguno bueno está bien la idea está bien el parque tienen tener en cuenta que tienen competencia creo que va a seguir subiendo porque la base es buena estaba es barato el toque de momento y bueno pues puede seguir haciendo cosas así que no lo no lo veo mal la verdad que no lo veo mal bueno pues habrá que echarle un ojo mayor os invito a que vais a vayáis a akt.io y le echéis un ojo porque no me parece no me parece mal mal proyecto seguramente los hará mejores pero en principio no me parece mal proyecto en cuanto a en cuanto a su crecimiento claro y tiene muy poquito tiempo acaba de salir todavía puede estar dentro de un punto interesante y poca leche más pero si ya tocó un máximo de 584 cayó posteriormente a 380 y ahora está rondando los cinco y pico otra vez pues posiblemente pueda empieza a caer o pueda seguir subiendo un poquito porque creo que el toque no es caro de momento para 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 la idea que tiene vale para la idea que tiene hablan de que es un peer to peer con iván y con tarjeta eso es bueno pero evidentemente va a ver un caer y gase por delante entiendo vale entonces vamos a ver a que echarle un ojito más más potente no si tiene que aire hace porque si tienes un iván tienes que tener unos datos entonces a partir de ahí ya llega a ser uno más pero si es interesante que que lo tenga tener un paquete todo en uno así que bien bien por bien por el proyecto vamos a terminar con bitcoin este se está desinflando un poquito está quedando aquí al borde de la de la línea el s p500 y bitcoin btc 238 ha bajado un 0.30 desde que hemos empezado el vídeo estaba en 39 200 ahora está en 39 peladillo vamos a ver qué tal reacciona la vela de cuatro horas que está ahí un poquito catachof diciendo me han expulsado una vez me van a expulsar otra vez vemos como la línea de medias que tenemos aquí roja ha pasado a verde bueno pues tenemos que tener en cuenta que ahora cuando gire empiece a subir estaría bastante bien que en vez de hacer así catamplón para abajo pues hiciera esto catamplón para arriba y siendo fuera al menos hasta la línea de 40 vamos a ver si lo logra paciencia y necesitamos volumen nada más es lo que hace falta más más volumen de negociación porque si no bueno pues nos vamos a quedar ahí un poquito compuestos y sin trading así que paciencia mucha paciencia vamos a ver qué tal llevamos mañana el día y como digo siempre chicos chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao